CityFed se pone en marcha de nuevo en este 2015 organizado por la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA de República Dominicana. Son nueve años ya de andadura, yo creo que una experiencia ya suficientemente larga como para valorar la importancia y la relevancia de este tipo de evento y el interés que no solo desde República Dominicana como país que impulsa la creación de estas jornadas, de estos congresos que a lo largo de nueve años han ido profundizando y avanzando en la importancia de esta modalidad educativa, de la educación a distancia, pero esta educación a distancia del siglo XXI mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Algo que nos ha traído grandísimos avances, pero también muchos elementos para analizar que los distintos congresos de CityFed han ido tratando y enfocando desde la relevancia y la aportación para Latinoamérica, pero también su relación desde luego a nivel internacional con las otras instituciones a nivel mundial de educación a distancia, enfocándose hacia problemas como la investigación, como el servicio social que desde la educación a distancia se puede proporcionar, avances en temas de innovación, de formación, todos estos temas que son de gran relevancia y de gran calado en el desarrollo de la educación a distancia en estos momentos que está siendo muy espectacular. En esta novena edición yo creo que el tema es muy relevante, el tema de la calidad y de la acreditación enfocado desde un punto de vista global, es decir, cómo todas las instituciones a nivel mundial en todos los continentes están abordando desde las universidades, pero también desde los organismos nacionales responsables de la calidad, cómo están abordando este tema de la calidad en la educación a distancia, algo que es fundamental si queremos realmente que esta modalidad sea una modalidad que dé respuesta a los retos del siglo XXI y que son retos que ya no solo tienen que ver con la educación para todos, que sigue siendo un reto muy importante, sino también la educación a lo largo y la formación a lo largo de la vida. Por tanto, considero que desde ese 2003 a este 2015, en estas nueve ediciones, CITICED, auspiciado también por el Consorcio de Redes de Educación a Distancia, por el CREAD y desde luego con ese apoyo tan importante que supone que todo el Ministerio de Educación Superior esté dando soporte y avalando este tipo de eventos, dan muestra de la importancia que en este país tiene la educación a distancia y el apoyo que está recibiendo. Yo, además, en el 2003 he podido asistir a algunas otras de las ediciones de CITICED y siempre he encontrado grandes profesionales, muchísimo interés, debates de profundidad y propuestas de futuro en estos momentos en que, además, el panorama y el horizonte es muy creativo, muy innovador, muy cambiante y hay que estar muy pendientes, por lo cual todo este tipo de eventos como CITICED son realmente oportunidades extraordinarias de compartir experiencias, de compartir ideas y de ir explorando ese futuro que tenemos ya aquí y en el que tenemos que trabajar precisamente con calidad, con el tópico de esta novena edición de CITICED. ¡Gracias!